Ha habido un cierto consenso en una serie de analistas que han escrito columnas en distintos medios del mundo sobre que quizás esto que hizo Rusia de invadir Ucrania no solamente es una cosa que no debería ser y por lo tanto debería ser castigada, pero además de eso que está tomando demasiado tiempo el que las cosas vuelvan a algún grado de estabilidad mínima para poder saber cómo siguen las cosas y cuando las cosas no se sabe cómo continúan, si el próximo paso va a ser un paso positivo o va a ser un paso más perjudicial y más negativo, bueno, las cosas tienden a siempre pensarse más bien en lo negativo que en lo positivo y desgraciadamente es la situación que estamos viviendo Raúl porque hoy día con lo que está pasando en Mariupol a mí me da la sensación de que se escaló como tres o cuatro peldaños más. Efectivamente, Fernando. Yo creo que los rusos deben estar bastante desesperados porque dieron un ultimátum a Mariupol para la ciudad para que se entregara allí, en una ciudad que normalmente tiene 400.000 habitantes, uno de los principales puertos de Ucrania y la respuesta de las autoridades de Mariupol fue absolutamente jamás nos vamos a rendir y el propio primer ministro ucraniano Zelensky ha dicho que Rusia se olvide de la rendición de cualquiera de sus ciudades y eso abre o obliga o deja a Rusia ante la necesidad de que invadir la ciudad. Algunos tanques han entrado ya a este puerto que es absolutamente clave porque tiene además connotaciones históricas y allí ha operado una brigada fascistoide que se denomina la brigada Azov, que son básicamente paramilitares de orientación, como digo, fascistoide que fueron muy prominentes en los combates que hubo con los independentistas rusos y que Mariupol se transformó en un baluarte. Por lo tanto, además se convierte en una ciudad muy simbólica en esta batalla pero el 80, 90% de la población civil es eso, son civiles que están atrapados, muchos de ellos en subterráneo y hemos escuchado de un subterráneo donde quedaron confinadas más de mil personas, han ido saliendo gradualmente no tenemos noticias exactas de cuántos han salido, cuántos están dentro y se ha hablado de diversos lugares de manera que esto se está transformando en una batalla muy sangrienta y el propio Zelensky la ha convertido en una batalla simbólica y ha dicho de esto se va a hablar como se habló de Leningrado, de una resistencia heroica frente a un enemigo con fuerzas muy superiores y que una ciudad que no se rindió, Leningrado, que estuvo cercada por los nazis durante más de un año, bastante más de un año, durante la Segunda Guerra Mundial resistió, tuvo una cantidad enorme de baja pero se transformó en un símbolo de resistencia bueno, de alguna manera los ucranianos están tratando de replicar esa actitud épica en Mariupol que también devela hasta cierto punto la estrategia rusa inicialmente se pensó que Rusia iba a tratar de capturar lo antes posible la capital Kiev pero las cosas se han estancado alrededor de Kiev y es muy difícil discernir, Fernando, desde la distancia si eso responde a un plan que los rusos no quieren entrar a Kiev, no quieren comprarse el pleito de tener que ocupar una ciudad con ese número de habitantes y hacerse responsable de esos habitantes porque finalmente va a haber que alimentarlos, va a haber que proveerles salud, garantizar el funcionamiento de los servicios y el propósito probablemente de Rusia es conseguir la claudicación, la rendición de Ucrania sin tener que entrar necesariamente a las ciudades y con Mariupol podría hacer lo mismo lo que aparece claro es que en el diseño militar ruso es que quieren dejar a Ucrania sin una salida al mar negro lo que significa que no va a tener salida al mar, en este caso Mariupol da al mar de Azor pero además los territorios que está ocupando Rusia la dejarían, si continúa la guerra la dejarían sin salida al mar negro y con lo cual se convertiría en un país mediterráneo lo cual podría tener enormes pero enormes consecuencias en las futuras negociaciones de paz que en algún momento tendrán que tener lugar Oye Raúl, yo escuchándote y viendo las imágenes de Ucrania vemos por ejemplo edificios destruidos, gente en el suelo compartiendo lo que tengan para comer tú ves ahí edificios totalmente quemados, etc. O sea, a ver, ¿qué se necesita para poder calificar lo que está pasando de una guerra en toda su dimensión? No una invasión solamente de hecho la invasión se ha producido pero aquí estamos viendo esas típicas cosas que pasan cuando las guerras son abiertamente declaradas, abiertas y tú tienes bombardeos en los lugares que tú quieres justamente controlar Mira las imágenes esas, por ejemplo, Virio, mira ese tipo de cosas no estamos hablando de menucias, de cosas en un barrio, digamos, a esta altura ya Así es, bueno, es una guerra Maripol se está combatiendo dentro de la ciudad hay tanques rusos que han entrado y claro, lo que no vemos es la resistencia ucraniana ellos también, el ejército ucraniano está combatiendo hay una imagen de un centro comercial enorme creo que es el que estamos presenciando allí si no me equivoco, el que veíamos anteriormente y ese centro comercial fue bombardeado específicamente recibió un cohete lanzado de gran distancia y causó una destrucción enorme más de seis bajas fatales y los rusos explicaron que habían hecho esto porque desde el centro comercial se les estaba disparando es difícil verificar pero en las luchas urbanas naturalmente el ejército defensor tiende a fortificarse en ciertas edificaciones y el atacante trata de destruir esas edificaciones y siempre ocurre que hay civiles incluso puede ser deliberado por parte de los defensores ubicarse en lugares cerca de hospitales esto ha pasado en batallas anteriores en distintos lugares ubicarse cerca de colegios porque saben que van a hacer incurrir en grandes costos políticos al atacante al fracasar en su flanco también les pasó a Estados Unidos en varias oportunidades en Afganistán es decir, cuando se lucha en las ciudades los riesgos son enormes para el atacante de causar víctimas civiles y por cierto, el defensor sabe que está exponiendo a veces a sus compatriotas a un riesgo pero bueno, cuando se está en una guerra estas consideraciones pasan a ser a veces, por desgracia, secundarias y no siempre se respetan la ley de Ginebra pero aparte de eso las consecuencias de esta guerra se comienzan a sentir no solamente en los frentes de combate donde es manifiesto hemos estado viendo las imágenes y lo hemos estado comentando pero también ya comienza a sentirse un alza enorme del precio del trigo el trigo se estima que ya ha subido un 50% entre Rusia y Ucrania producen el 30% del trigo mundial estamos viendo lo que está pasando con el precio del petróleo y la gran crisis que se está dando y la transformación pero enorme que está viviendo Europa en función de este conflicto de manera que esta guerra está teniendo alcances que van mucho más allá de los que se presupuestaron inicialmente y bueno, todavía hemos estado con la esperanza de que esto había nativos de paz que hay negociaciones que las hay y hay distintos países que están interviniendo pero también hay países que tienen cierto interés en que este conflicto continúe porque esto está resultando tremendamente lesivo, negativo por cierto, para los ucranianos en primer lugar pero también está teniendo costos muy grandes para Rusia y hay una serie de países que quieren ver a Rusia disminuir en su poder Oye Raúl yo lo planteé ayer en Tolerancia Cero en el Minuto de Confianza uno tiene que echarle ojo también a cuando tú de repente las escaladas no las haces sobre la base de movimientos bélicos sino que las haces sobre la base de declaraciones porque hay ciertas palabras ciertos conceptos que generan distinto tipo de impacto por ejemplo cuando el presidente Putin habló de que no se olvidaran de que ellos tenían elementos disuasivos para poder proteger a Rusia hablando de las bombas nucleares para hacerse referencia a eso tú metes ese concepto arriba de la juguera y de repente aparece Zelensky también ayer diciendo que bueno si esto sigue así estamos a punto de entrar en la tercera guerra mundial parecen palabras nada más que palabras pero las palabras generan de pronto la obligación de respaldarla y eso me parece a mí que es peligroso cuando tú estás en una situación como esta donde todavía no se sabe qué pasa y eventualmente quién va a ser el más humillado tienes toda la razón Fernando pero coincido al 100% contigo y en ese sentido ya lo hablamos en una oportunidad a mí me parece que Vladimir Putin ha sido altamente irresponsable irresponsable al insinuar la posibilidad de la utilización de armas nucleares no dijo que las iba a usar pero recordó que las tenía y lo hizo en forma explícita es decir nadie nadie ignora que Rusia es una de las grandes potencias nucleares por lo tanto recordar de que las tiene de manera intimidatoria es a mi juicio una irresponsabilidad siempre se ha hablado en tiempo reciente del arma nuclear como un arma de última última de último recurso y sacarlo con la acción en una situación como esta en que Rusia es el agresor Rusia es la parte más poderosa y sacar la tenencia de estas armas a esgrimirla a mí me parece altamente inconveniente y irresponsable por la razón que esto ha señalado es decir las palabras generan realidades y esto en la medida que va escalando se podría dar una situación en que Putin esté en juego no la victoria o la derrota de Rusia porque Rusia no va a perder a lo mejor no va a lograr su objetivo pero lo que sí hemos visto en muchas guerras anteriores podría costarle la cabeza o su permanencia en el Kremlin a Putin y en esa circunstancia ¿qué está dispuesto a jugar el régimen si se ve acorralado? y creo que tu pregunta apuntaba exactamente a eso esto tiene una peligrosidad muy grande y todavía de verdad no vemos una salida aunque como hemos venido señalando hay una serie de negociaciones en curso hay interlocutores hay gente que está prestando digamos así sus oficios de buena voluntad pero también hay interesados y uno de ellos es Washington de que el conflicto no termine tan pronto bueno seguiremos informando sobre lo que ocurre en Rusia y Ucrania gracias Raúl que te vaya muy bien ok hasta mañana chau de nuevo